Karim Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte de Ochoa, y sus tres hijos abandonaron Guatemala, confirmaron autoridades del Ministerio de Gobernación. Explicaron que la mujer salió ayer del país, justo cuando su esposo, el exgobernador de Veracruz, comparecía ante un tribunal de sentencia penal, narcoactividad y delitos ambientales. Las autoridades omitieron revelar el destino de Karim y sus hijos. En días pasados también abandonaron el país la hermana de Karim, Mónica Guían Macías Tubilla, de 38 años, cuñada de Duarte, y su esposo Jorge Armando Rodríguez Ayache, de 41 años, con cuño del mismo. De los registros que tenemos es que a las 9 horas de ayer, 18 de abril, arribaron a la ciudad de Colombia, Mónica Macías y Armando Rodríguez, que estaban en la lista de ocho personas que llegaron a Guatemala el 14 de abril pasado y cuya presencia facilitó la aprehensión del señor Duarte, confiaron las autoridades migratorias. De acuerdo con la cronología, el 14 de abril llegó a Guatemala un vuelo privado en el que iban ocho personas, entre ellas la madre de Karim, su hermana Mónica y el esposo de esta última, así como cinco menores, de los cuales tres son hijos de Duarte y dos de Mónica Macías. Según las autoridades penitenciaras, en los cinco días que lleva detenido en el penal cuartel de Matamoros, Javier Duarte de Ochoa no ha recibido la visita de ningún familiar, solo recibió a un abogado. Duarte de Ochoa fue detenido el 15 de abril pasado con base en una orden de aprehensión con fines de extradición solicitada por el Gobierno de México, quien busca enjuiciar al exgobernador de Veracruz por delincuencia organizada y lavado de dinero.